Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo la Huawei TalkBand V1. Esta que tengo aquí es la pulsera monitora de actividad física de Huawei, que además también funciona como manos libres Bluetooth. Les voy a enseñar, esta es la caja, en realidad solamente trae esto y los manuales. Y primero les voy a enseñar la pulsera, es una pulsera muy ligera, que está hecha de un plástico resistente. Este tiene un botón por acá que activa la pantalla, ahorita la van a ver, y otro botón por acá que nos da acceso al manos libres. Esta pieza es el manos libres Bluetooth. Esta es una banda que es resistente al agua, tiene la certificación IP57, utiliza Bluetooth 4.1 y además tiene NFC, para que juntando al teléfono ya puedan conectarlo de manera sencilla. Bueno, les voy a enseñar la pantalla. Presionando este botón, tenemos ahí primero el reloj. Está la indicación de Bluetooth, el reloj y la batería. Presionan otra vez. Y tenemos la cantidad de pasos, 4.071 en este caso. ¿Y hacia dónde vamos con la meta? La meta son 10.000 diarios. Después tenemos la cantidad de calorías quemadas, 227. Y la cantidad de sueño, también monitorea el sueño, 6 horas y 20 minutos de la última vez que dormí. Con eso, esto lo vamos ciclando mientras presiono este botón. ¿Ok? Está padre que tenga la pantalla, que en interiores funciona bien. Pero, luego en exteriores casi no se ve. Esta pulsera está conectada por Bluetooth a mi teléfono. Ustedes pueden decidir si la dejan conectada o no. Y si la dejan conectada, pues pueden recibir llamadas en el Bluetooth. Aquí está. Fíjense cómo le aprieto este botón. Y sale el Manos Libres Bluetooth. Este se lo colocan ustedes en la oreja, en el oído. Y pueden tomar la llamada. Terminan la llamada. Y lo vuelven a guardar. Vibra. Y ya. Cuando les llaman, aparece aquí en la pantalla la persona o el nombre. El nombre o el número, dependiendo de si lo tienen en su lista de contactos. Vamos a hacer una llamada. Voy a marcar a mi teléfono. Y como está conectado por Bluetooth, aquí va a aparecer. Está vibrando y aparece el nombre como está en mi libreta de contactos. Aquí podría contestar. Basta con que presione este botón. Saco el... Manos Libres y contesto. Esta parte está buena. Mucho cuidado cuando lo metan. Porque una de las cosas que no está padre de esto es que si no lo meten bien, se puede caer. Ya se me cayó una vez en la calle y bueno. Esta banda le sirve para montar su actividad física. Ya vieron ustedes los pasos. Cuenta los pasos que dan. Ya sea corriendo o caminando. Monitorea el sueño. No tiene que hacer nada. Simplemente detecta cuando ya no hay actividad. Tiene también una alarma. Alarma vibratoria. Que si la ponen en la mañana y lo tienen ustedes en la mano. Pues ustedes sienten que vibra. Y no despierta a la persona que esté a su lado. Si es el caso. La pila le dura... Dependiendo de si lo usan mucho como manos libres Bluetooth. Puede durarles varias horas. Si lo usan mucho. Si no lo usan mucho puede durar... A mi me duró como media semana la batería. La batería se carga a través de este conector. Que es parte de la misma pulsera. Y está bueno porque no tienen que ponerle nada. No tienen que cambiarle nada. Esto nada más lo conectan a su cargador. Y ya. Se carga en aproximadamente dos horas. Y la tienen lista para volverla a usar. Evidentemente esto utiliza una aplicación. Donde pueden ustedes... Voy a poner aquí la aplicación. Pueden ustedes ver... Ya la información que están transmitiendo desde aquí. Por ejemplo el día de hoy caminé cuatro mil pasos. Dormí anoche seis horas. Y este es el detalle del sueño. Sueño profundo. Sueño liviano. Y cuánto tiempo me tardé para conciliar el sueño. En cuanto a los pasos. Tenemos la distancia. El tiempo de ejercicio. Y las calorías quemadas. Esto es el día de hoy. Tengo información de los demás días. Y puedo hacer... Si quiero... Puedo ver el resumen semanal. O mensual. De los pasos y del sueño. Aquí está la configuración. En donde pueden ustedes... Integrar las alarmas. Que les mencioné hace un rato. Y establecer objetivos de pasos diarios. Una cosa que tiene buena esta pulsera. Es que si detecta que no te has movido mucho. Hay una animación. Una vibración. Vibra. Y hay una animación ahí que te dice... Muévete. Párate. Camina. Haz algo para que logres juntar tus pasos del día de hoy. Entonces. Tiene cosas buenas. Como son... Su manos libres. Que tiene pantalla. Que no tiene que conectar. No tiene que poner ningún cable. Porque aquí trae el conector. Monitorea su actividad física. Monitorea su sueño. Y cosas que no están tan padres. Que esta parte se les puede perder si no lo guardan con cuidado. A mí ya me pasó. Y sé de otras personas a las que les ha pasado. Y que la pantalla no se ve tan bien en exteriores. Pero bueno. Esto está disponible para teléfonos con Android y con iOS. Es decir, para iPhone también. Es la Huawei TalkBand V1. Monitor físico. Y manos libres Bluetooth. Y por cierto. La parte de la pulsera está disponible en varios colores. Bueno. Soy David Ochoa. Para Byte Podcast. Muchas gracias. Y... Byte. Y... 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 Gracias.